¿Se acuerdan de los venados, cola blanca y otros animales silvestres que salieron a las calles de Nuevo Cuscatlán? ¿Qué está pasando en Nuevo Cuscatlán? Resulta que en el municipio hay un alto índice de desarrollo humano y las inmobiliarias han llegado para ejecutar proyectos urbanísticos, que en algunos casos son exclusivos y hasta lujosos. En esta zona, donde hoy los urbanizadores están construyendo, existían áreas boscosas que se conectaban con la cordillera del Bálsamo. Estos bosques eran el hábitat de venados, cola blanca, gatosontos, urracas y otras especies de la vida silvestre. El ministro del Ambiente, Fernando López, de hecho, lo explicó muy bien en una entrevista grabada en el canal gubernamental en la que admitió que estas especies vivían desde hace siglos en el mismo lugar donde el Ministerio del Ambiente ahora está otorgando permisos ambientales para proyectos urbanísticos. Bueno, el tema del avistamiento de venados no es nada nuevo. De hecho, en esta zona, pues, tienen cientos de años de vivir ahí. Los venados creo que es un indicador, y esto es algo muy importante, es un indicador de que existe vida silvestre, de que nosotros podemos convivir con la vida silvestre. Nuestro equipo técnico y nuestro equipo veterinario también confirma la presencia de venados. De hecho, hay presencia de venados en varios sitios en esa zona. Una de las presencias más importantes es en toda la orilla del Plan de la Laguna, en todo el bosque que está a la orilla del Plan de la Laguna, pues, hay presencia de venados. También en la zona de la Cordillera del Bálsamo, toda la zona entre los municipios de Antiguo Cuscatlán y los municipios de Nuevo Cuscatlán. El problema, en realidad, es todavía más grave. En la zona norte del municipio hay una urbanizadora de nombre Algaza. En 2017, esta empresa solicitó al Ministerio del Ambiente que hiciera modificaciones al proyecto residencial La Florida, con el que pretendía expandirse y construir nuevas viviendas y torres de apartamentos. En ese año, el ministerio le dijo no se puede expandir el proyecto urbanístico, porque, entre otras cosas, supone aumentar la demanda de agua para los nuevos habitantes y también habrá más basura. En fin, un impacto ambiental mucho mayor al que se planteó inicialmente en el permiso ambiental original. El representante legal de Algaza, Gerber Danilo Alvarado, inconforme con el rechazo, apeló ante el ministerio para que reconsiderara su postura. Pero el ministerio ratificó su posición y volvió a decir no. La empresa solo tuvo que esperar al cambio de gobierno para que los obstáculos en su camino fueran desapareciendo. El 10 de junio de 2019, es decir, tan solo 10 días después de asumir el poder, el presidente Nayib Bukele anunció que había instruido a su ministro del Ambiente para que aprobara de forma express los permisos ambientales que estaban retenidos por los gobiernos anteriores. A tan solo 10 días, insisto en eso, de haberse convertido en presidente, Nayib Bukele nos mostraba cuáles eran sus prioridades. Hay literalmente miles, no estoy exagerando el número, literalmente miles de millones de dólares trabados en el Ministerio del Medio Ambiente. Miles de millones de dólares trabados en el Ministerio del Medio Ambiente esperando una autorización. Y ojo, no estoy hablando de proyectos que hay en el medio ambiente. Estoy hablando de proyectos como han pasado donde el permiso tarda 7 años. Y al final, cuando se autoriza el permiso, se autoriza exactamente igual que como se presentó. Es decir, 7 años tirados a la basura. Pues ahora, y aquí está el Ministro del Medio Ambiente, le he instruido que en 100 días quiero todos esos permisos firmados y autorizados, para que esos miles de millones de dólares entren a la economía salvadoreña. Entre esos permisos ambientales que estaban pendientes, salió favorecida al Gaza. Su representante legal, Herbert Danilo Alvarado, por cierto, se jacta de que es amigo de funcionarios de Bukele. Por ejemplo, manda saludos en su Instagram a la ministra Michelle Sol, quien fue alcaldesa de Nuevo Cucatelán y quien ahora es una de las manos derechas de Bukele. Dice del presidente de la CEL, Daniel Álvarez, que es su amigo y aparece orgulloso al lado del ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera. Pero volviendo al caso, en 2021, el ministro Fernando López comenzó a conceder modificaciones al permiso original para que Algaza pueda expandirse, donde el mismo Ministerio del Ambiente ya había dicho en 2017 que no se podía. La situación es más grave de lo que aparenta, no solo porque se está dejando sin hábitat a la vida silvestre, sino porque para conceder las modificaciones al permiso ambiental, el ministro Fernando López infringió la zonificación ambiental de Nuevo Cucatelán, que establece que parte de la montaña donde Algaza pretende construir nuevas viviendas es una zona clasificada como de máxima protección. Es decir, en ese lugar está prohibido expandir desarrollos urbanísticos existentes, talar árboles y cualquier tipo de construcción. La razón es que es un lugar susceptible a deslizamientos y además es considerada una zona de recarga hídrica. En otras palabras, las construcciones no solo dejan sin hábitat la vida silvestre, ponen en riesgo a la población por posibles derrumbes en el futuro y lo peor de todo es que estas construcciones también suponen una amenaza para reducir la cantidad de agua disponible para los habitantes del municipio. Pero todo eso no importa en el discurso del ministro del Ambiente, quien asegura que no se puede detener el desarrollo. Según el ministro, no hay forma de detener esto, es inevitable, pero además utiliza la palabra, obviamente no se puede detener el desarrollo. Nosotros lo que estamos haciendo es conservando los corredores biológicos, conservando esta presencia de vida silvestre. Obviamente el desarrollo no puede detenerse, el desarrollo del país es necesario. Todas las construcciones, y eso es sumamente importante, de la zona cuentan con los permisos. Recordemos que tienen que solicitar sus permisos a las oficinas regionales de planificación, en el caso de OPAMS, en el caso de las alcaldías y también al Ministerio de Medio Ambiente. Por si esto fuera poco, en esta misma residencial, el ministro Fernando López adquirió un lote desde 2014, es decir, autorizó que se destruya una zona protegida ubicada casi en el patio trasero de su casa.